Hemos recorrido un largo camino, largo, largo y difícil, pero lo hemos recorrido honrosamente, conjuntamente con todo nuestro pueblo, para que nuestros niños, los de ahora y los del futuro, sean felices. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Antes de meternos con nuestros trabajos junto a la colectiva feminista La Revuelta, en este momento vinculado fundamentalmente con lo que pasó el 11 de marzo en Cuba, las elecciones legislativas que ya preparan el escenario para la llegada de la generación intermedia dentro de la Revolución Cubana, que ya va a acceder a lo que sería la jefatura de Estado. Sí o sí tienen una presencia mediática muy destacada, siempre desde el punto de vista del imperialismo, no estamos hablando de una mirada contemplativa en la cual todas las voces tengan parte. Siempre todo lo que tenga que ver con Cuba va a ser en los medios masivos una mirada también criminalizante, casi evangelizadora a favor de la propiedad privada en todos los aspectos. Entonces, claro, estos cubanos que hacen estos sacrilegios de tener el presupuesto más alto de educación del continente, siendo un país bloqueado en relación a su producto bruto interno, van a ser demonizados permanentemente. Lo cierto es que sí nosotros queríamos participar de esa información y compartir estos informes que prepararon los amigos desde Bilbao de cuboinformacion.tv, que habla de, de alguna manera, cómo se han realizado estas elecciones legislativas, no son las primeras ni van a ser las últimas, pero que sí tienen ese peso de que ya se prepara la llegada de la nueva generación que accede efectivamente al Estado, viendo cómo la generación histórica de la que dio inicio a la Revolución Cubana se despide. Por el lado, obviamente, de las partidas físicas, no hay que dejar de hablar, obviamente, de lo que es la presencia permanente de la mirada de Fidel, pero también hay una serie de figuras señeras de la Revolución Cubana, combatientes del movimiento 26 de julio, que en estos últimos años también han ya fallecido. Pero, por otro lado, el hecho de las reflexiones de Raúl Castro respecto a lo que es este largo camino que ha llevado la generación histórica de la Revolución Cubana y que hoy va a ocupar otros puestos de menor relevancia. Por eso estas elecciones son también tan, tan fundamentales. ¿Cómo se realizan esas elecciones? ¿Cómo son llevadas a cabo? ¿Por qué no hay militares custodiando las urnas y si hay menores de edad, niños de jardín primario, de la escuela inicial? Todas estas cosas que desconocemos mayoritariamente, incluso los que nos reconocemos de izquierda, de lo que es el proceso electoral, uno de los más democráticos y más participativos. Si bien no es un modelo que pueda aplicarse a todos los países, cada país tiene su particularidad, es importante entender que la demonización del sistema electoral cubano tiene que ver con que ofrece una mirada absolutamente distinta a lo que es la mercadotecnia política. Con esto cierro, estoy muy charlatán porque es el primer programa, pero imagínense elecciones sin campaña electoral. Imposible, ¿no? Para nosotros que estamos formateados permanentemente. Elecciones en las cuales los candidatos tengan que ser electos por barrios o por comunas y a partir de ahí el resto va sumando para después llegar a lo que es una asamblea popular. Imagínense un país sin senadores. Un país donde las cámaras sean directamente diputados. Voy a ser más molesto. Imagínense un país sin femicidios. Le está recibiendo, pues, parte del régimen. El régimen castrista. Una dictadura de casi 60 años. Posición política no se le permite ningún derecho constitucional aquí en Cuba. El régimen castrista. Porque en Cuba hay un régimen que es una dictadura, se pongan como se pongan algunos. El régimen de Castro. El régimen castrista. El régimen. El régimen castrista. El régimen castrista. Una dictadura. El régimen de Castro. Para quienes solo escuchen la propaganda de los grandes medios, podrá resultar sorprendente descubrir que este mes de noviembre hay elecciones generales en Cuba. En Cuba existen dos tipos de procesos electorales. Elecciones generales y elecciones parciales. Las elecciones generales se producen cada cinco años. En ellas se elige a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y a los delegados de las Asambleas Provinciales del Poder Popular. Las elecciones parciales son cada dos años y medio. En ellas se elige a los delegados de las Asambleas Municipales del Poder Popular. En Cuba, el voto es libre, igual y secreto. Cada elector tiene derecho a un solo voto. Todos los cubanos mayores de 16 años tienen derecho a votar y a ser elegidos como delegados de las Asambleas Municipales y Provinciales del Poder Popular. Para ser elegidos diputados de la Asamblea Nacional se deben tener 18 años. Al contrario que en los sistemas europeos, en los que los partidos políticos con más recursos económicos llevan a cabo mejores campañas de promoción, lo que se traduce en los resultados electorales, en Cuba, con el fin de garantizar la igualdad entre todas las candidaturas, no se realicen campañas electorales, ni existe la propaganda ni listas de partidos. Los cubanos votan directamente a los candidatos. Las comisiones electorales colocan una fotografía y la biografía de los candidatos propuestos en lugares de afluencia de la población, lo que será la única información pública dirigida al electorado. Las comisiones electorales supervisan los procesos para la nominación de los candidatos, que se proponen en asambleas de vecinos de cada barrio o circunscripción electoral. Cualquiera puede proponerse a sí mismo o a otro candidato. Una vez propuesto, en las asambleas explican los méritos y cualidades de las personas propuestas. A continuación, el vecindario vota a mano alzada y decide por mayoría las candidaturas finales. Así se elige a los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. Es interesante destacar que las elecciones parciales más recientes fueron postuladas 170 candidaturas de la famosa disidencia, pero sin ayuda de la maquinaria de propaganda, nadie resultó elegido. Para las asambleas provinciales y la Asamblea Nacional, los candidatos son postulados a través de los delegados municipales y también de organizaciones de la sociedad civil, como confederaciones de trabajo, estudiantiles u organizaciones de mujeres. Finalmente, la Asamblea Nacional es quien escoge el Consejo de Ministros y el presidente. Tras cumplir dos mandatos, Raúl Castro ya anunció que no continuará como presidente. Para hacernos una idea de lo diferente que es el sistema electoral cubano, vamos a aportar algunos datos. Las urnas son custodiadas por escolares de enseñanza primaria. El escrutinio se realiza de forma pública y puede ser observado por cualquier persona, cubana o extranjera. Ningún diputado o delegado electo recibe salario o dieta por su condición de representante público. No son políticos profesionales, aunque quienes deben dedicarse a tiempo completo a esta actividad pública pueden liberarse de su actividad habitual, recibiendo a cambio el mismo salario. Los elegidos pueden ser revocados en cualquier momento de su mandato y tienen la obligación de rendir cuentas dos veces al año a su electorado. Los ciudadanos pueden plantear aportaciones y críticas durante la rendición de cuentas. Al contrario que en otros países de la zona, en Cuba el voto es voluntario, por lo que tiene aún más relevancia que en todos los procesos electorales realizados la participación siempre haya sido superior al 95%. Si comparamos el menor dato de participación obtenido en Cuba, que corresponde al año 2002, con un 95,8%, con los datos de participación de países europeos en sus últimas elecciones, vemos que en general están muy por detrás. Vistos todos estos datos, cabe preguntarse por qué está tan extendida la versión de que Cuba es una dictadura, en la que sus ciudadanos están oprimidos y no disponen de libertad para decidir quiénes deben ser sus representantes políticos. Por un lado, es simplemente una de las caras del bloqueo contra Cuba. El brutal bloqueo económico liderado por Estados Unidos viene acompañado de un bloqueo mediático donde se demoniza todo lo que tenga que ver con Cuba. Por otro, el hecho es que el sistema político cubano representa una democracia popular donde los electores están cercanos a sus representantes. Y esto constituye por sí mismo una alternativa a las llamadas democracias liberales o pluripartidistas. Bajo la ilusión de la libertad de elección, la verdad es que en el capitalismo el sistema resulta totalmente tergiversado. Las clases dominantes utilizan su control sobre los medios y las millonarias contribuciones hacia los partidos políticos para salvaguardar sus intereses. A modo de ejemplo, veamos lo que se gastaron los partidos políticos con más éxito en España en las elecciones de diciembre de 2015. Podemos ver que ninguno se gastó menos de 2 millones de euros y el partido que obtuvo más votos fue el PP, con 12,7 millones de euros. Ante esto, nos cabe preguntar ¿Quién paga esta promoción? ¿Qué intereses van a ser defendidos por los gobernantes elegidos? Preguntas obvias con respuestas obvias. Pero mientras los medios sigan con su propaganda, el pueblo cubano seguirá, con su voto, decidiendo libremente su camino. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.